Y con mucho gozo, el Salmo 121 hermano Ataré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Ataré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y también la tierra Porque mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y también la tierra No dará tu peor resbaladero Ni se dormirá el que te guarda No dará tu peor resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí que no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda el rey He aquí que no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda Israel ¡Gózate mi hermano! ¡Con el Ruiseñor de Cristo! Jehová es tu guardador Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra Tu mano derecha Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra Tu mano derecha El sol de día no te cansará Ni la luna y su reflejo Tampoco de noche El sol de día no te cansará Ni la luna y su reflejo Tampoco de noche Jehová te guardará de todo mal El que guardará tu alma También deseó Jehová te guardará de todo mal El que guardará tu alma También deseó Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre El que guardará tu salida y tu entrada Jehová es rey por los siglos Amén 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 Buscando mucha fortuna, mi padre se fue mojado Pa' un país muy lejano, que él ya había escuchado Dejando atrás sus haberes Que tanto le habían costado Partió de San Salvador, camino rumbo al norte Dejó su hogar querido, su esposa y sus dos hijitos Pero lo que no sabía La suerte que le esperaba Pasando por Guatemala, cruzando por el PT A México llegó luego, y todo parecía muy bien Pasó por ríos y montes La muerte lo estaba esperando Andando en aquellos montes, mi padre escuchó una voz Le dijo que se congregara Él dijo, ni soy cristiano Quizá estoy enloqueciendo Mal diosa, él estaba hablando De pronto se acercó a un río Muy fuerte, dijo llonado Sorpresa que se llevó Sus fuerzas lo abandonaron El hombre que confía en su fuerza Dura será su recompensa No había ninguna esperanza Cuando mi padre se estaba ahogando Dios hizo un gran milagro Y envió un cayuco a él a salvarlo Mi Dios es un Dios de amor No quiere que nadie se pierda Día con día Mucha gente viaja a otros lugares En busca de felicidad Yo les digo que mejor se queden y adoren al Señor Porque Él les puede dar Lo que ustedes andan buscando Si tú quieres hacer este viaje Reflexiona en lo que has escuchado Y valora a tu familia Pues es la que Dios te ha dado También recibe a Jesucristo Y serás muy afortunado Serás muy afortunado En mojado afortunado Se convirtió en mi papá Buscando mucha fortuna Mi Cristo a él lo encontró Un ministerio glorioso Mi Cristo nos regaló Dedicador Dedicador es mi papá Y el que canta soy yo Y a Cristo Jesús Tierra bendita y divina Es la de Israel Es la de Israel Donde nació Jesús Eres de las naciones cumbres Bañada por la lumbre Que derramó su luz Eres la historia Inolvidable Inolvidable Porque en tu seno Se derramó La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Cuenta la historia del pasado Cuenta la historia del pasado Hijo de Dios Tierra Tierra de hermosos Olivares Que habló A los millares La palabra de Dios Eres la historia Eres la historia Inolvidable Porque en tu seno Se derramó La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Quedan en ti testigos mudos Que son los viejos muros De la Jerusalén Viejas paredes Destruidas Que si tuvieran vida Nos hablarían también Eres la historia Inolvidable Porque en tu seno Se derramó La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre Del unigénito Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Música El bienaventurado, el que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Si no en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita día y noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo y su hoja en nunca Y todo lo que hace prospera No nos cansemos de hacer el bien hermanos Que a su tiempo cegaremos Música No así el fin de los malos Son como el tamo que arrebata el viento Música Y en el juicio no se levantarán los malos Ni los pecadores en la reunión de los justos Más Jehová conoce el camino de los justos Música Más la senda de los malos perecen Música Será como árbol plantado Música Junto a corrientes de aguas Música Que da su fruto en su tiempo y su hoja en nunca Y todo lo que hace prospera Música Será como árbol plantado Música Junto a corrientes de aguas Música Que da su fruto en su tiempo y su hoja en nunca Y todo lo que hace Música Música Cántale Luis Señor Próspera Música Y este es el ruiseñor de Cristo Y ahora Con música de banda Música Ya no es tiempo que la iglesia pida a Dios cosas vanas Música Se conforman con cosas materiales que hay aquí Música Música Cristo dice en su palabra busca el reino de los cielos Música Música Todas las demás cosas se añadirán a ti Música Música En la carta de Santiago el apóstol nos enseña Música Que debemos saber pedir para recibir Música Música No poniendo la mirada en los deleites de este mundo Música 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 Sino en las mansiones preciosas que mi Dios nos preparó Música Música Si quieres recibir Música Música No te apresures en buscar la añadidura Tu bendición vendrá Si primero sirves a Dios Un saludo para mi hermana Vilma Portillo Aleluya Ya no es tiempo que la iglesia pida a Dios cosas vanas Se conforman con cosas materiales que hay aquí Cristo dice en su palabra busque el reino de los cielos Todas las demás cosas se añadirán a ti En la carta de Santiago el apóstol nos enseña Que debemos saber pedir para recibir No poniendo la mirada en los deleites de este mundo Sino en las mansiones preciosas que mi Dios nos preparó Debes saber pedir Si quieres recibir No te apresures en buscar la añadidura Tu bendición vendrá Si primero sirves a Dios Mi Jesús viene pronto en las nubes A llevar a su fiel prometida Al instante ya siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Mi Jesús viene pronto en las nubes Y volará en las nubes cantando Y volará en las nubes cantando Y volará en las nubes cantando Los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Cuando esté en la puerta del cielo La bienvenida le dará el Padre eterno Ella verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre bueno Cuando esté en la puerta del cielo La bienvenida le dará el Padre eterno Ella verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre bueno Y volará en las nubes cantando Y volará en las nubes cantando Y volará en las nubes cantando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Y volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto La cosecha ya se acerca y en el cielo En los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Los trigales del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor Contemplando la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy ¡Canta conmigo, hermano! Los trigales del Señor Los trigales del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que trabajamos Y no nos avergonzamos De los campos del Señor Ya parece que contemplo a mi Señor Contemplando su labor Su labor Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Mira que lindo, que lindo es el Señor 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 Nadie iguala su belleza Nadie iguala su amor Porque todo lo que hace Lo hace con amor Nadie iguala su belleza Nadie iguala su amor Porque todo lo que hace, lo hace con amor Si no hubiera sido por el Señor 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 Si a mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Que a mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Pandero y danza, pandero y danza Preparados para alabar al Señor Pandero y danza, pandero y danza Preparados para alabar al Señor Osana, Osana al Hijo de David Osana, Osana al Hijo de David Salgamos con palmas en las manos, que ya viene el Rey de Gloria Salgamos alabando su nombre, porque Él vive para siempre Osana, Osana al Hijo de David Osana, Osana al Hijo de David Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Quien no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya, amén, aleluya, amén 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 Temer a Dios y darle gloria Porque sus juicios han llegado Y adorar a aquel que hizo El cielo y la tierra y el mar Y la fuente de las aguas Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén, aleluya, amén En una tierra En una tierra lejana Al otro lado del mundo Aconteció en el pasado El caso que yo refiero En una tierra lejana En el reinado de Azuero Amán era un desalmado Es perla joven valiente Él intentaba matarla En compañía de su gente Más ella expuso su vida Por conservar la simiente Él había forjado su plan tan macabro Y esperó el momento, el momento fatal Pero él ignoraba Pero él ignoraba que nunca en la vida Los que en Dios esperan jamás perderán Él había forjado su plan tan macabro Y esperó el momento de poder borrar Aquella simiente de la cual vendría El que mis pecados El que mis pecados pudo perdonar Gracias padre Porque de tu pueblo No te has olvidado Hombres, mujeres y niños Lloraban amargamente Pues el designio de un hombre Había marcado su suerte Solo un milagro podría Libertarlo de la muerte Más Dios que nunca se olvida Y es grande en misericordia Oye el clamor de su pueblo Y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre Permaneció en su memoria Él había forjado su plan tan macabro Y esperó el momento, el momento fatal Pero él ignoraba que en su misma trampa Como los traidores tendría que pagar Al final de todo la joven valiente Muy agradecida y llorando adoró Mientras que a lo lejos aquel desalamado En su misma trampa colgado quedó Hoy les cantaré yo algo diferente Pa' que esta gente Pa' que esta gente sepa que Dios Venció al diablo y no fue por accidente Fue porque Cristo lo derrotó Ya no me tengo que seguir yo preocupando Si el diablo viene y me hace creer que solo estoy Con sus mentiras ya me traía tan mareado Más nuevamente Cristo lo ha vencido Y dirás que me has vencido O que estoy derrotado Que me tienes herido Y que me has engañado Para mí tus jueguitos Me tienen sin cuidado Aunque me veas chiquito Tengo yo a Cristo a mi lado Ay, 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 ay Piensas que voy a temblar Ay, 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 ay No me vayas a asustar Le digo al diablo pa' que pueda recordar Que Cristo lo ha vencido Y firme se le ha de parar Y ya me oíste, diablo mentiroso ¿Sabes quién es? El Luis Señor del Salvador Ay, 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 ay Aleluya Me prometió estar siempre conmigo Brindar mi abrigo Y protección De esto no he tenido ni tantita duda Él es mi ayuda Él es mi aflicción Ya no me tengo que seguir yo preocupando Si el diablo viene y me hace creer Que solo estoy Con sus mentiras ya me traía tan mareado Al nuevamente Cristo lo ha vencido Y dirás que me has vencido O que estoy derrotado Que me tienes herido Y que me has engañado Para mí tus jueguitos Me tienen sin cuidado Aunque me veas chiquito Tengo yo a Cristo a mi lado Cuando aquí se predica Se dice lo que es Nada se les oculta Verdades de una vez El Evangelio vivo Se debe conocer Si este no se predica Ya no hay nada que hacer Ay, 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 pastor No digas más Ya entendí Acepto la verdad Quiero ir Pustrada ante el altar Pidiéndole a mi Cristo Que me dé la paz Las almas lo que quieren Tener la paz con Dios No vamos a ganarlas Con pura tradición Quieren palabra viva Que le llegue al corazón Que sea capaz de darles La reconciliación Ay, 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 pastor No diga más Ya entendí Acepto la verdad Quiero ir Pustrada ante el altar Pidiéndole a mi Cristo Que me dé la paz Nada de caramelos Pues estos hacen mal Pues estos hacen mal Les damos pan de vida Sustento espiritual El fin es de ponerlos En la patria celestial Y solo se realiza Y solo se realiza Predicando la verdad Ay, 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 pastor No digas más Ya entendí Acepto la verdad Quiero ir Pustrada ante el altar Pidiéndole a mi Cristo Que me dé la paz Si tú supieras Lo bonito que es vivir La vida alegre Acompañada de Jesús Comprenderías Que no puedes ser feliz Que te hace falta De su gracia Y de su luz Porque no intentas Tener la oportunidad De que sea el dueño De todo tu corazón Porque no vienes Y le cuentas la verdad Y arrepentido Te conviertes A mi Dios ¿Por qué llorar? Cuando no hay necesidad De que haya llanto ¿Por qué sufrir? Cuando el precio De tu dolor Ya está apagado Que no se escape De tus manos La esperanza De entregarle A mi Dios Tu corazón La dádiva De Dios Es alegría Y el don De un apacible corazón Su gracia Hermosa El alma Mía Sus labios Sus labios Me convencen De su amor Al triste corazón Le da reposo Cuando dulce La palabra Del Señor Jehová Es mi ayudador Es mi socorro Mi escudo roca Y mi libertador ¿Por qué llorar? Cuando no hay necesidad De que haya llanto ¿Por qué sufrir? Cuando el precio De tu dolor Ya está apagado Que no se escape De tus manos La esperanza De entregarle A mi Dios Tu corazón La esperanza Gracias por ver el video